Muy buenas a todos, soy Trax, somos el bienvenido a un nuevo vídeo informativo de Cruiser Kings 3. Hoy vamos a dar un vistazo al contenido de Bizancio. Y antes de que os alarméis, digáis, vale, es algo que quiero descubrir por mí mismo, es algo que quiero ver a nivel de sorpresas, que no me stripen un poco la experiencia. Creo que el diario de desarrollo se comporta bastante en ese aspecto, en el sentido de que hay muchas cosas que no nos las terminan de contar, para que las disfrutemos cuando salga el DLC. Así que en ese aspecto yo os diría que tranquilos. Es un diario de desarrollo, nuevamente, muy largo, porque esta gente tiene que sacar pocos diarios de desarrollo muy contundentes. Me gustaría mucho que sacasen más diarios de desarrollo y dividiesen un poquito más todo lo que nos cuentan en ellos, al menos personalmente. Y así no estaríamos tanto tiempo, quizá, sin diarios de desarrollo. Pero bueno, hoy vamos a echar, como digo, un vistazo a todo el contenido, a todos los elementos que van a hacer un poquito único jugar con el Imperio Bizantino. Como Bizantina es esta oferta que nos trae instando hoy, chicos, del Crusader Kings 3, que si no lo tenéis a día de hoy me parece un poco criminal, porque me parece que es un juegazo como la copa de un pino, sobre todo a nivel de juego base, ¿no? Con todos los parches que he ido teniendo, especialmente desde Tours and Tournaments, creo que el juego ha pegado una mejora absolutamente brutal. Y como digo, aquí tenéis un 77% de descuento a 11 euritos. Creo que a día de hoy no hay excusa para no tener un juego base. Y luego, aparte, que es que le puedes poner un montón de mods, puedes jugar con el mod de Juego de Tronos, que hemos estado hablando hace poco, de él puedes jugar con los DLCs, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho lo cual, vamos a empezar con el contenido. Bueno, en primer lugar, lo que nos dicen es que han estado haciendo o desarrollando el estilo de juego administrativo, que hemos estado hablando también bastante de él últimamente, con la idea del Imperio Bizantino en mente, ¿no? Que sobre todo, el tema del estilo de juego administrativo está muy orientado a Bizancio, como decimos, han querido hacerlo un poco genérico para que pueda adaptarse a distintos estilos de juego, a distintos estilos de juego, ya distintos países, pero sobre todo, la idea de fondo era el Imperio Bizantino. Entonces, muchos elementos que hemos visto en el estilo de juego administrativo, como el tema de los gobernatos o las gobernanzas, como lo queremos llamar, esos distintos territorios que van a estar en manos de un administrador, pues, por ejemplo, en el caso bizantino se llaman las temas, ¿no? Que es algo que ya vimos, así que es algo que quiero insistir un poquito aquí. La primera novedad que nos presentan es que han mejorado las tradiciones culturales griegas, las han hecho bastante, bastante únicas, y tienen su propio arte, tienen su propio arte y elementos distintivos. Estamos viendo aquí, por ejemplo, las políticas de palacio, que nos permiten, entre otras cosas, reclutar varejos, nos permiten colocar esta nueva posición, que ahora vamos a hablar de ella, de la corte. Son un poco peores los guardaespaldas, los gobernantes pueden castrar y cegar prisioneros, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver bastantes de estas novedades a lo largo de la partida. Y luego, otra cosa muy interesante, todos los personajes griegos ganan un montón de beneficios a la hora de hacer complots. Recordad que los complots, como tal, la mecánica de los complots, va a recibir muchos cambios con el siguiente parche. Y en ese aspecto, vamos a ver cómo los personajes griegos tienen muchísima más tendencia a hacer complots. También pensad que una forma de hacerse fuerte dentro de los imperios administrativos, dentro del imperio bizantino concretamente, es mediante el uso de estos complots, así que tendremos que verlos. Aquí tenemos también la tradición de ceremonias romanas. Bueno, luego se veía otra también por aquí, la del imperial tagmata. Tenemos por aquí las ceremonias romanas, que entre otras cosas nos permite hacer triunfos. Tenemos una nueva gran actividad de la que vamos a hablar ahora también, que es la gran actividad de las carreras de carromatos, las carreras de caballos. Tenemos también el rasgo de nacido en la púrpura. Tenemos la posibilidad de entrar en diarquías con los dumbiratos. Ahora hablaremos de ellos. Es una forma de compartir poder. Yo creo que esto es un poco bastante resumen de muchas de las novedades que vamos a ver en este diario de desarrollo. Tienen, por supuesto, nuevo arte también. Estas nuevas tradiciones culturales, etc. Aquí tenemos un nuevo rasgo que han introducido, que se llama el eunuco sin barba. Y tenemos también el rasgo de eunuco, que está presente en el juego, si no me equivoco. Esto es para diferenciar, básicamente, los eunucos que los castran de mayores. O los eunucos, en este caso, los birthless, los eunucos sin barba. Son, básicamente, los eunucos que habían sido castrados ya cuando eran niños. ¿Por qué son importantes los eunucos, chicos? Porque en los complots en Grecia van a tener su propia posición en los complots. O sea, ahora si vemos alguno más tarde. Pero recordad que ahora parece que hay al menos cargos o roles que desarrollar en los complots. El eunuco es uno de ellos. Entonces vamos a tener que tener en cuenta a los eunucos como una figura bastante importante en nuestras políticas palacijas. Ahora nos describen un poquito más las otras dos tradiciones culturales exclusivas de los griegos. En primer lugar, el imperial Tajmata. El Tajmata imperial son, básicamente, los hombres de armas exclusivos de Bizancio, que los vamos a ver ahora mismito. Esta tradición, aparte, va a permitir que los gobernantes, con el propósito de gobierno, con el tipo de gobierno de la frontera, creo que no sé, administración fronteriza, algo así, van a poder pedir prestados hombres de armas. Titulares de otros temas. Es decir, esos hombres de armas que van a superpeer siempre directamente al emperador bizantino, pues los podrán pedir prestados para llevar a cabo sus guerras. Tienen un espacio más de hombres de armas titulares. Nuevamente, repito, los hombres de armas titulares se diferencian de los hombres de armas estándar, en que en general siempre los va a poder convocar el emperador bizantino, aunque pertenezcan a un subgobierno. Es una especie de ejército profesional, de proto-ejército profesional. Recuerda, tema de monopolio, de violencia, centralización, este tipo de elementos. Otro elemento que nos proporciona la tradición cultural, de la sofisticación cultivada, es que nos da bastantes efectos a la hora de desarrollar edificios con nuestros edificios estatales, de aumentar el desarrollo con nuestros edificios del estado, de nuestro estado particular, de nuestro estado individual. Y aparte nos permite adoptar personajes en nuestra casa. Vamos con los nuevos hombres de armas. En primer lugar tenemos aquí a la guardia varega, que aparte nos da un... El hecho de fundar la guardia varega, que es esta decisión que tenemos aquí a la derecha, que nos cuesta un poquito de prestigio y como vemos por aquí, quedan varios personajes nórdicos y tenemos un poquito de fama. Nos desbloquea dos cosas. En primer lugar, la posición de la corte de la Colouzos, que ahora vamos a hablar de ella. Básicamente, bueno, ahora lo veréis, pero mejoran los hombres de armas. Y en segundo lugar, la posibilidad de reclutar hombres de armas de la guardia varega, que como veis es una infantería pesada, bastante más barata de lo habitual y que son absolutamente potentes. No tienen un montón de bonus, son muy, muy, muy fuertes. Esto entiendo que lo estamos sacando ya en 867, entonces son especialmente potentes. Aquí tenemos la... Mira, decía que no los puedes reclutar inmediatamente, cuando empiezas en 867, pero tienes que fundar la guardia varega. Entiendo que en el 1066 y en la siguiente fecha, lógicamente ya estarán fundados. Pero bueno, aquí tenemos la nueva posición de la corte, exclusiva de esta tradición cultural de Bizancio y nuevamente necesitamos ser fundada la guardia varega, que será Colouzos, que lo que hace es que sea más dura nuestra infantería pesada. Incrementa los guardaespaldas varegos, que sean un poquito mejores. Luego, los cortesanos van a ganar con más probabilidad en los rasgos de leales y de varegos y aparecerán más personajes varegos. Vamos a ver ahora a continuación los nuevos hombres de armas que van a tener exclusivamente Bizancio. En primer lugar tenemos los Akritai, son unos escaramuzadores un poquito más potentes. Contra esta, ya sabéis, en la infantería pesada y son un poquito más fuertes. Por supuesto, el arte nuevo me encanta, es súper súper bonito. Los Skoutaoi, de hecho, algo que he criticado muchas veces de los DLCs de inmersión, los DLCs regionales como el de Iberia o el de Persia, es la escasez de hombres de armas, que me parece que es un elemento que añade, que diferencia mucho, con mucha facilidad a las distintas culturas y me parece que han añadido siempre muy pocos por lo general. Y más ahora que están introduciendo tantas formas de pedir prestados hombres de armas, incluso tener acceso a hombres de armas locales, por ejemplo, con algunos rasgos de aventureros que ya estuvimos viendo, pues esto es más interesante que nunca, ¿no? Los Skoutaoi nuevamente, hombres de lanzas, un poquito mejores también nuevamente, y los Balistrai que son arqueros, nada más y nada menos, aunque entiendo que serán un poquito más lentos, también hacen algo de daño de asedio, súper súper guay esto, fijaros, muy muy chulo. Y luego aparte nos introducen dos hombres de armas para las culturas armenias y para los normandos, pues representando un poco que va a haber muchos aventureros de este tipo, pues vamos a tener también estos dos nuevos hombres de armas. Si no me equivoco, son los Airudzi para los armenios, si no me equivoco. Sí, efectivamente los Airudzi para los armenios, tiene este icono muy muy chulo también, que también es caballería ligera, y los Conroys para los normandos, que van a tener también esto, ¿no? Recordad que va a haber muchos aventureros normandos, también pululando por ahí, que entiendo que irán con buena cantidad de estos hombres de armas, fijaros este daño, 125, lógicamente es caballería pesada, muy 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 loco. Tenemos un nuevo legado dinástico, que son los Administradores del Imperio. Yo entiendo que va a haber dos nuevos legados dinásticos, si no me equivoco, uno para los personajes administrativos, otro exclusivo del Imperio Bizantino, que es este de Burocracia, y imagino que habrá otros dos, o al menos uno más para los aventureros. Pero bueno, veremos. En fin, ¿qué nos da este...? Oh, está sonando Alexander Nevsky, Cabalga la Batalla, chicos. Qué puto de mazo. La banda sonora del CK2, increíble, tío. Por supuesto, está sonando la música bizantina en este diario de desarrollo. En fin, Burocracia. Aquí vemos el arte, bastante, bastante bonito. Vale. Dejad que la influencia de la casa Doukas, en este caso, eclipse a todas. Bastante, bastante bonito. Quería hacerle un poquito de zoom. Y aquí tenemos los rasgos. El primero que nos da, más influencia y eficiencia del gobierno. Power is a ladder. Referencia a Juego de Tronos, ¿no? El poder es una escalera, ¿no? Meñique lo soltaba esto, si no me equivoco. En algún capítulo me suena mucho. Igual me estoy confundiendo. Más fuerza del complot inicial y promover miembros de las casas un poco más barato. Casa y hogar. Los edificios se construyen más rápido, un 10%. Esto siempre me parece un poco pocho, estos bonificadores, pero bueno. Modificadores que no bonificadores, aunque es un bonificador en este caso. Está mejor valorada nuestra familia, ya sabéis, a la hora de ser elegidos para distintos cargos. Desbloquea el edificio de nuestro estado, de la sala de recepciones. La ciudad eterna, Oriwus. ¿Alguien entiende esa referencia? Más crecimiento del desarrollo, bastante fresco esto. Más opinión popular. Y desbloquea el gabinete de curiosidades. Esto lo veremos más tarde, creo que es un edificio que te permite tener exhibido como un artefacto en tu estamento, si no recuerdo mal. Y de ahí de ahí cae Vasilyu, que hace que las familias nobles y los vasallos no se unan a facciones de reclamación. O utilicen el esquema de deposición, que implica ir al baño, ¿no? Como todos sabemos. Y desbloquea la decisión de arrestos en masa. Vale, el primero que es la sala de recepciones funciona de la siguiente manera, básicamente. Conforme vayamos realizando aquí fiestas o bodas, o grandes bodas en este caso, vamos a ir acumulando legitimidad. Y en el momento que uno de los miembros de nuestra casa suba al trono, esa legitimidad se gastará. Esa legitimidad se pierde también si fallecemos en una sucesión, pues se perderá esta legitimidad. Y también nos está generando un poquito de influencia mensual. Y esto es un poquito interesante también, el gabinete de curiosidades, lo estamos viendo por aquí. Básicamente, lo que hacemos en este edificio es que añadimos un artefacto, ¿vale? Estos artefactos se van a perder para siempre, una vez los añadamos. Y van a mejorar todos los bonus pasivos que nos están dando, ¿no? Que estamos viendo, pues, administración por nivel de influencia, renombre, influencia, etcétera, 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 ¿no? Y tenemos ese botón de aquí arriba a la derecha de añadir artefacto al estado. ¿Vale? Y en este caso, pues, como estáis viendo por ahí, en función de la calidad que tenemos, pues, artefactos comunes, maestros, famosos, o ilustrados, pues, nos está otorgando ahí unos bonificadores que no sé exactamente a qué están afectando, pero, bueno, entiendo que está afectando de alguna manera a todo esto, ¿no? Aparte de mejorar este edificio, dice que hace que sea más sencillo hacerse con artefactos de alta calidad, que va a ser más barato y más sencillo, y nos permite pedir artefactos a otros miembros de nuestra casa. Así que conforme vayamos mejorando más y más este edificio, pues, mayores bonus de aprendizaje y administración tendremos, ¿no? La última interacción, que es la de los ordenar a restos en masa, nos va a permitir... Bueno, perdón, nos dice que nos van... Que la vamos a descubrir nosotros cuando se lanza el DLC, ¿no? Que no nos quieren contar en qué consiste. Personalmente opino que lo que va a suponer eso va a ser algún tipo de modificadores, quizá el crecimiento de temor durante un tiempo con nuestra casa o algo así, porque las decisiones tampoco suelen tener impactos como mucho más grandes, y es algo que se desbloquea por un legado dinástico, no creo yo que sea absolutamente potente. Estoy pensando en cosas como desarrollar capital, sabéis, rollo, algo que te da mucho estrés a cambio de un bonus temporal, algo así. Pero bueno, ya veremos exactamente en qué consiste, ¿no? Ahora vamos a hablar de una nueva categoría de complots. Teníamos cosas como los complots de intriga, teníamos cosas como los complots personales, tenemos un nuevo complot ahora, que son los complots políticos, que están pensados, pues, para los imperios administrativos, en los que tengamos que estar continuamente utilizando nubes de intriga y más pensando en cómo fastidiar a nuestros rivales políticamente que tanto que en vez de ir a la guerra, ¿no? El primero de ellos que nos presentan es el complot de slander, es algo así como dejar mal en público, como humillar, y en este caso, pues, lo que vamos a obtener es eso, ventajas sobre nuestros rivales. ¿En qué consiste este complot en concreto? Pues lo que va a hacer es que nuestro rival va a tener peor puntuación para ser aclamado basileo, para ser aclamado emperador del imperio bizantino, va a tener menos probabilidad de ser colocado como gobernante de una tema y también va a ir bajando su eficiencia de gobierno por un 5%. En fin, va a ser, en general, un candidato mucho menos apropiado para cualquier posición. Y aquí tenemos como una función para seleccionar de manera automática a los agentes. Recuerda que todavía no se nos ha presentado como tal el rework de los complots, pero esto es bastante interesante echarle un vistazo. Fijaros, selección de agentes, podemos elegir entre una selección equilibrada, centrarnos en agentes que tengan más potencial de complot, que sea más potente lo que nos aporte los complots, los que haga que sea más rápido el complot, que se ejecute con más rapidez, o que sea más secreto, ¿no? Que tenga menos posibilidades de ser descubierto. Así que fijaros en esto, ¿no? O sea, como tenemos aquí una forma de reducir un poco la microgestión en los complots, esto suena absolutamente bien y es una gran cosa que le vamos a dar la bienvenida sin ningún tipo de duda. El otro complot que tenemos es saquear al personaje que sea en concreto, vamos a ir al estado de su familia y básicamente tratar de destruirlo, quitarle oro. Y esto le va a fastidiar un montón, nos dicen en concreto que vamos a obtener un montón de oro para nosotros y que estamos fastidiando su base de operaciones políticas, ¿no? No nos concretan mucho más, pero que dicen que es muy importante, ¿no? Vamos a obtener muchos frutos de hacer este tipo de cosas, ¿no? Así que en general con estos dos nuevos complots, pues debemos tener muchas formas más de movernos por los cauces, ¿no? Por las aguas políticas del Imperio Bizantino. Tenemos una nueva gran actividad, chicos, que se llama la actividad de las carreras de caballos. Entonces va a ser algo bastante importante, ¿no? Que se va a llevar a cabo en el hipódromo de Constantinopla y que quizá es una actividad que ya no era tan popular durante la Alta Edad Media que es donde se desarrolló el juego, pero que en cierta medida pues entienden que es representativa del Imperio Bizantino y han creído que esté en el juego, ¿no? En primer lugar, las distintas intenciones que podremos realizar en esta actividad. Vamos a tener las clásicas, ¿no? Tratar de emparejarnos con alguien, quizá, o emparejar a alguien, tratar de asesinar, tratar de asesinar, esas van a estar presentes, pero tenemos alguna novedad en este aspecto. En primer lugar, vamos a tener una intención de incrementar nuestra influencia. Esa, básicamente, pues vamos a intentar completar esta actividad para ganar influencia personal para nosotros. Tenemos otra nueva intención que se llama apelar al populacho, algo así. Si nuestra opinión popular es baja, podemos intentar aumentarla. Y luego los invitados a la actividad van a tener también una intención nueva que pueden tomar, que es mostrar discordia o sembrar la discordia, que puede reducir la opinión popular del emperador actual y bajar su control del condado. Vale, quería pedir disculpas. Esto no es una gran actividad, es una actividad, ¿vale? Como lo son las cacerías, como el funeral, etcétera. Pues es una actividad, ¿vale? No es una gran actividad. Me he confundido con eso. Y, bueno, vamos a echar un vistazo a la actividad. En primer lugar, lo que podemos hacer es respaldar a uno de los equipos, de los distintos equipos que van a estar compitiendo en estas carreras de caballos. Y tenemos cuatro colores. Los venetoi, que son los azules, los prasinoi, los verdes, los leukoi, los blancos, y los rusioi, que son los rojos, ¿vale? Podemos apostar por el que queramos. Y con este icono, de aquí arriba a la derecha, o este icono del caballo, podemos ver si alguno es nuestro propio corredor de caballos, ¿no? Básicamente, cuando comencemos la actividad, se va a acercar a nosotros un corredor de apuestas, en este caso, este tipo de aquí, y nos va a preguntar a quién queremos respaldar. Y luego tenemos bastantes opciones a elegir. ¿Qué es eso? ¿A qué equipo queremos respaldar? ¿Queremos apostar a un miembro en concreto del equipo, o al equipo en general? Y lo siguiente, ¿no? Si queremos decir que el personaje va a ganar la carrera, si queremos decir que va a acabar en primer o en segundo lugar, o si quiere hacer una demostración y que acabe en primero, segundo o tercer lugar. Es decir, que tenemos bastantes opciones. Por supuesto, cuanto más especificemos, mejor será la recompensa. Y también podemos apostar por nuestro propio corredor de caballos, ¿no? Por nuestro propio auriga. Auriga es una palabra muy, muy bien puesta para esta situación. En este caso, si a nuestro auriga no se le da bien la carrera, pues ganaremos estrés. Así que tenemos que tener bastante cuidado con esto, ¿no? Y aquí tenemos la nueva posición del auriga, ¿no? Que de forma pasiva nos va a estar generando influencia. Y si consigue un puesto de tercero más durante una carrera de caballos, pues va a conseguir más... vamos a generarnos más influencia. Aparte, tenemos la opción de entrenarle de forma pasiva, si queremos, para que gane más prestigio al mes, aunque entiendo que eso nos costará también un poquito de dinero. Y tenemos también el rasgo de ser el auriga, en este caso los Benetoi. Lo que hace que tenga peor opinión del resto de las escuadrillas, del resto de las escuadras de Fórmula 1 de esta época. Y en este caso, pues el rasgo cuanto más alto sea, vamos a tener más velocidad de movimiento, una mejora de su salud, más destreza y un poquito más de experiencia, no pasivamente. Si queremos mejorar a nuestro auriga para que vaya siendo mejor en las carreras, podremos construir un estado... perdón, un edificio en nuestro estado particular, que si no me equivoco son los... el lugar de entrenamiento de los aurigas, ¿no? Básicamente, las carreras se van a desarrollar cada 10 años, y podemos desbloquear esta variedad de edificios, nuestro edificio de establos. Y aparte, pues eso, nos desbloqueará la nueva posición de la corte, de la auriga, y podrá ganar experiencia fuera de la actividad de la carrera de caballos, pues para que una vez llegue el momento de correr, ¿no? En el hipódromo, pues que nos gane la carrera, que es lo que queremos, ¿no? Y obtener un montón de influencia. Antes de empezar la carrera hay un pequeño evento, en el que el emperador puede elegir que uno de los personajes más importantes del imperio, pues le acompañe a este sentado cerca de él durante la carrera, en la catisma, que es algo así como la... una silla imperial, y te puede invitar el emperador como invitado de honor. Cuando comience la carrera, el emperador dará un discurso, podremos tomar distintas opciones en función de la intención que tengamos durante esta carrera, y después iremos siguiendo la carrera y el puesto de los aurigas en la interfaz, con esta nueva interfaz que tenemos por aquí por la derecha. Y hay una nueva animación para los corredores, ¿no? Para los aurigas, ahí cuando están en el carromato, que también podremos utilizar en la barbería si lo deseamos. En general, pinta bastante chula esta actividad, me parece que es un pequeño detalle, así con el tema del Imperio Izantino, le da un poquito de contenido y enlaza también el tema del hipódromo, ¿no? Que ya sabéis que va a estar representado visualmente... De hecho, esto lo puse por Twitter, si no me equivoco. Esto se enseñó en uno de los últimos vídeos del CK3, fijaros. Con el Centro Blanco va a tener su propio modelo dentro del juego, ¿no? Y claramente se ve Santa Sofía. Y vemos también el hipódromo, entonces, ya que está tan destacado el hipódromo, que creo que está mal posicionado, en plan, si visitas Estambul, creo que no está colocado esto así tal cual en estas posiciones, ni de coñes tan grandes, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que está como de lado, en plan, creo que está en esta dirección. Pero bueno, es como ha debido de poder caber aquí. Y tío, también, viendo del mod de Juego de Tronos, está currado aquí con Sandinopla, sin duda, ¿no? Y mola que tengas un modelo único. Pero tío, sigue llamando la atención que en el mod de Juego de Tronos, pues las ciudades molan muchísimo más, ¿no? Por desgracia. Pero bueno, en este caso es todo por las carreras, que como digo, bajo mi punto de vista está bastante chulo y es un detalle. Y luego, como vamos a interactuar con ellas cada 10 años, pues te da tiempo a prepararte y no es algo que te vaya a agobiar mucho, ni vayamos a estar spameando constantemente. Yo creo que es un equilibrio bastante simpático. Y ahora nos van a presentar la mecánica de Doom Virato, y es que básicamente va a haber un co-emperador bizantino. ¿Sabéis qué país es un Doom Virato a día de hoy? Efectivamente, Andorra. Andorra es técnicamente un Doom Virato formado por los copríncipes de Andorra, el presidente de la República Francesa, y el obispo de la diócesis de Urgel. El Doom Virato es una alianza entre dos fuerzas políticas o líderes militares. Básicamente, en la época del Imperator... Del Imperator, no sé qué digo, tío. En la época del Imperio Bizantino, pues, por lo visto, se había alejado un poco el Imperio Bizantino de ser un poder concentrado, y básicamente, si hay un emperador ya en el poder, se puede colocar un segundo emperador, que es un pelín menos importante, un pelín menos poderoso, que el emperador principal. Es el co-emperador. Este tipo, en principio, apacigua, pues, el tema de las revueltas, y hace que sea un poquito... De un poco estabilidad el Imperio, en el sentido de que si muere el emperador principal, él sería el único emperador, lo cual también, pues, crea conflictos políticos, en el sentido de que si tú eres el co-emperador, por ejemplo, vas a querer matar al emperador principal para deshacerte del que te está quitando parte del puesto. En general, esto lo que va a hacer es hacer un poquito más interesante el tema de la intriga bizantina, y que tengamos algo más a lo que aspirar. Entonces, por eso han decidido introducir este tipo de diarquía en el Imperio Bizantino, que ya sabéis que, en cierto modo, el reparto de poder ya está presente en Crusher Kings 3 desde la actualización de Turs and Tournament, si no recuerdo mal. Aquí nos insisten un poco más en eso, ¿no? La sucesión... Bueno, el tema de la diarquía tiene que estar centrado un poco en la cuestión de la sucesión, de preparar tu heredero, de ir acumulando influencia. Así que, para representar esto, han introducido tres nuevos tipos de gobierno para las diarquías, bueno, con el siguiente parche, ¿no? En primer lugar, el Dunvirato, que sería un equilibrio más equitativo, más igual entre los dos monarcas, entre los dos gobernantes, porque, lógicamente, monarca no tiene sentido, sería el diarca, ¿no? Nominato, Dunvirato nominal, ¿no? Y la comunarquía, que dice que son más situacionales, ahora nos va a ir explicando un poquito más en profundidad en qué consisten cada uno, ¿no? En general, todos estos sistemas no representan... O sea, quiero decir, cada uno de estos sistemas no representa que vaya a ser permanente en cuanto muere uno de los diarcas, el otro se queda solo, ¿vale? Entonces, estas son situaciones como más particulares que pueden llegar a darse por distintas situaciones políticas y con las que, en general, no tendríamos por qué interactuar, ¿no? ¿Cómo podemos acabar convirtiéndonos en el único gobernante? Pues puede acabar muriendo, lógicamente, ¿no? Y luego también podemos acabar hiriéndole, ¿no? En Maming, ¿no? O sea, como dejándole cegado, por ejemplo, sería incapaz de mantener el cargo. Y, en principio, un co-gobernante va a ser siempre el heredero, ¿vale? Que acabaría haciéndose con el resto del poder. Eso es muy divertido, básicamente, un co-gobernante va a ser leal al otro en función de la diferencia de edad. En primer lugar, cuanto más joven es, en principio, más leal va a ser el otro co-gobernante, pero va a llegar un punto en el que si no se muere el que es más viejo, pues el otro va a empezar a enfadarse cada vez y cada vez más. Y atentos a cómo se llaman los modificadores. La edad no te está alcanzando, te quita un 5 de lealtad. Eres un viejo demasiado saludable, menos 15 de lealtad. Eres un viejo demasiado saludable, todavía, pues, menos 35. Ha llegado ya tu hora, menos 45. Y fijaros, el último, muérete de una vez. Menos 55. Luego el hecho de... Si no tienes buena salud, empiezas a estar en tus años 50, incluso llegas a los años 90, pues, progresivamente va a hacer que tu co-gobernante vaya siendo menos leal, ¿no? Porque obviamente quiere quedarse con el poder absoluto. Vamos a hablar de los dumbiratos nominales. Este es básicamente que tú dices, ostras, empieza a peligrar mi sucesión, voy a empezar a prepararnos mi siguiente heredero. Esto no va a garantizar que el tipo al que tú vayas a promover como heredero, como co-emperador nominal, vaya a ser el siguiente emperador bizantino, pero va a poner facilidades para ello. Básicamente, tú coges a un niño y dices, vale, este tipo va a ser mi co-emperador, ¿vale? Va a ser mi co-emperador nominal. No va a tener ningún poder, pero se supone que es quien va a acabar siendo el emperador bizantino. Entonces, poco a poco, va a ir consiguiendo atributos y habilidades como más aptas para gobernar, y las escalas de poder, que ya conocemos la mecánica, ya está presente en el juego, lógicamente, poco a poco se van a ir pasando las escalas de poder hacia su lado, ¿no? El balance de poder va a ir inclinándose poco a poco hasta su lado. En el momento en que se haga mayor de edad, este niño, ya pasaremos a ser un dumbirato formal, ¿no? En este caso, fijaros, el balance de poder está en nivel 4, y cuando sea un adulto, el diarca ganará X puntos de habilidad en función de su educación, y recibirá más puntos en otras habilidades. Los coemperadores, además, son más eficientes al ser promovidos a cargos administrativos, y más barato también, si no me equivoco. O sea, que es una forma, un poquito, de ir promoviendo, de ir proponiendo incluso, a que sería tu siguiente heredero. Como digo, siempre puede darse el caso de que tú mueras antes de que él esté preparado, etc., o haya un complot, y básicamente acabas perdiendo el imperio bizantino, pero bueno, la idea es un poco esa, ¿no? Que acabas, poniendo, dejando los pasos, dejando, hallando el camino para una diarquía, y en el momento en el que tú mueras, ya se ha ayudado a prepararse, y ya se quedaría él como monarca único, en este caso. Otro punto positivo del que nos hablan aquí, es que tanto los emperadores, bueno, todos los coemperadores, sean nominales o completos, van a ir ganando un montón de influencia. Entonces, si conseguimos hacer que un niño, ya desde pequeño, vaya acumulando un montón de influencia, en el momento en el que suba al poder, y de manera más interesante, en el momento en el que nosotros amochemos y pasemos a jugar como él, tendrá un montonazo de influencia acumulada con la que podremos empezar a hacer cuestiones para establecer nuestro mandato inicial. Así que es una mecánica que sin duda vamos a tener que tener muy en cuenta de cara a ir perpetuando nuestro legado en el Imperio Bizantino. Algunos detalles más interesantes sobre los Dumbiratos, en primer lugar, por ejemplo, el hecho de que tengamos una facción de reclamación muy importante en nuestro reino, si hacemos al líder coemperador, básicamente se creará una tregua con todos los miembros en esa facción, o sea que es una forma con la que, por ejemplo, podemos pacificar nuestro reino básicamente, ¿no? Luego ganan un montón de influencia, y aparte siempre van a ser adultos, ¿no? Entonces, o sea, obviamente los comunarcas, ¿no? Lo cual implica que los niños que nazcan de él serán nacidos en la púrpura, tal cual como los del emperador principal. Luego también tenemos van a tener distintos poderes prestados, van a poder, por ejemplo, revocar títulos y retraer vasallos, aunque no lo podrán utilizar contra el otro emperador. Pueden intentar, les pueden pedir pues distintas cosas, las distintas facciones, como pasa con el con el imperio principal, por ejemplo, que aumente la autonomía, reducir la burocracia imperial, etcétera, ¿no? Y luego, finalmente, junto al emperador principal, pues es el único que puede intentar tocar las leyes principales del gobierno. Una interacción que tenemos con otro coemperador, cuando somos el coemperador, es la habilidad para utilizar de chubo expiatorio, que es como, vale, este tipo la ha cagado, o sea, ha habido una cagada en el imperio y es culpa de este tipo, no en este caso. Entonces, básicamente, podemos utilizar nuestra diplomacia o nuestra intriga, si es superior a la del otro coemperador, para intentar dejarle mal, para humillarle públicamente, lo cual nos generará ganancias de influencia, de infamia, y generará también conflicto, ¿no?, con los baseos del otro coemperador, la diferencia en esto, o la cantidad que generemos, dependerá de cuánto, cuánto de grande es la diferencia de habilidad diplomática o de intriga, y de ese si estamos humillándole de forma sutil o de forma descarada, ¿no?, es un poco la diferencia, aquí veis que vamos a utilizar diplomacia sutil y diplomacia descarada, intriga sutil o descarada, así que es otra acción de coemperador. Otra acción que tenemos es demandar un despotado, básicamente es pedirle al otro coemperador un reino para gobernar de manera personal, que sea nuestro coto de caza privado un poco, y en este caso básicamente pedimos un reino, si no existe se creará automáticamente y se le transferirán todos los vasos para que los gobierne de manera un poco autónoma. En este caso nos va a costar una cantidad muy grande de influencia pedir esto, y si el otro coemperador rechaza esta petición le costará el doble de influencia rechazar esta acción diplomática. Como hay dos coemperadores, uno se puede permitir tener una vida un poquito más arriesgada y tiene un casus bien y exclusivo que es el de lanzar una expedición imperial. Básicamente va a declarar una guerra a un reino fronterizo, en este caso estamos viendo aquí como declaran la guerra a las tierras antaño pertenecientes al imperio romano para recuperar las de los turcos y básicamente se van a unir a él todas las administraciones fronterizas y todas las administraciones marciales se van a unir a este conflicto y si completan la guerra con éxito pueden obtener pueden decidir qué hacer con los territorios tienen cuatro opciones para decidir qué hacer con los territorios en primer lugar darle los territorios al emperador principal para que decida qué hacer con ellas y recogerá opinión y influencia en función de la cantidad de tierras que haya conquistado en segundo lugar quedarse los territorios para sí mismo perdiendo opinión con el otro emperador otra opción es darle todos los territorios al emperador aunque se queda el mejor ducado para sí mismo lo cual le da un poquito menos de opinión y de influencia y finalmente lo último que puede hacer es poner a unos gobernantes de interinos locales esto no le va a dar ningún tipo de influencia ni de opinión pero va a generar anzuelos sobre ellos lo cual hace que le vayan a apoyar en futuros conflictos otra opción es mutilar a tu co-emperador lo cual pondría fin a su vida política básicamente aquellos co-emperadores emperadores mayores el que está por encima del emperador menor por así decirlo y los co-monarcas de las culturas apropiadas tienen acceso a esta interacción de mutilar al co-gobernante en lo que los requerimientos para hacer esto serán bastante altos y en este caso pues podemos cortarles los testículos los ojos la nariz la pierna o un brazo si completamos esto con éxito usurparemos todos los títulos incluso su capital ducal en el caso de que seamos el co-gobernante hacia nuestro monarca más importante en el caso contrario si somos el monarca más importante y usurpamos los o sea y completamos esto con éxito pues se termina la dinarquía y el co-gobernante pues baja de rango al rango pues de los títulos que le queden si ejecutamos al co-monarca al co-gobernante el resultado será un poquito el mismo vale se va a aplicar un poquito lo mismo aquí vemos un poquito las opciones hundir su bueno acabar con su hombría tomar los ojos cortarle la nariz creo en este caso quitarle una pierna quitarle un brazo bastante violento esto pero bueno bastante histórico también no se les daba por cegar ahí a todo el mundo hasta el punto que era algo como típico de los griegos en este caso bastante oscuro finalmente el último tipo de co-gobierno que son las co-monarquías que es un poco un mecanismo que han decidido introducir para que juguemos con él en fases tempranas de la partida para ayudarnos un poquito a decidir nuestro heredero etcétera cuando no tenemos la primogenitura y en este caso pues podemos básicamente designar a un co-gobernante a un co-monarca que va a ganar un poquito más de prestigio va a ganar un poquito más de opinión de los baseros en función de su diplomacia así que va a ser una mecánica que podamos utilizar un poquito si queremos en nuestras partes más estándar en el resto del mundo pues para facilitar un poquito nuestra sucesión ir preparando al siguiente gobernante y pues lo típico de desheredar a nuestros hijos para que acabe gobernando un poquito el que queremos ahora vamos a a algunas de las decisiones únicas que va a tener el imperio izantino para aligerar un poquito la jugabilidad o hacer un poquito especial en primer lugar el hacer un triunfo algo muy típico de los romanos así que tras hacer algo bastante importante como gana una guerra pues podemos tirar un triunfo en este caso pues estamos viendo aquí un evento con su propio arte con su propio arte y su propio texto en este caso estamos viendo también un texto destacado en morado ahí nos hablan de una puerta dorada y de una parada en el million en este caso ahora veremos en qué consiste ese texto violeta ese texto morado y podemos decir por ejemplo si queremos terminar el triunfo en la Santa Sofía o en el hipódromo y son eventos van a salir eventos reactivos en función de las últimas cosas que hayamos logrado por ejemplo si acabamos de ganar la guerra contra los Seljuks en el 1066 y hacemos un triunfo pues tendremos opciones únicas en cómo queremos centrar nuestro discurso lógicamente tenemos que ser el emperador bizantino que se cuenta con ello la segunda novedad la segunda decisión que tenemos especial es preparar los dromos de fuego griego llega el fuego griego no están añadiendo mecánicas navales nuevamente un montón de detalles navales en este en este DLC de momento con cosas como las administraciones de navales etcétera o sea que yo creo que el año que viene 100% se viene repúblicas comercio y tema naval ojalá sea así ya veremos pero bueno tenemos aquí esta nueva decisión en la que nos permiten preparar fuego de defensa griego a trabajar alquimista pero con cuidado me encanta la decisión y básicamente lo que nos permite es realizar un nuevo complot que si tenemos éxito nos dará la posibilidad de dañar o de incluso destruir ejércitos embarcados cerca de Bizancio como que les tiramos ahí fuego desde nuestras costas mola bastante y esto introduce una novedad al juego a nivel de parche que ya veremos modificada con mods que es la posibilidad de que los ejércitos y las flotas reciban daño proporcional aquí vemos nuevamente como en morado se pone algún texto como los dromos los calinquinos de Heliópolis ahora hablaremos de esto en un momentito pero bueno ya veis que tenemos ahí distintas novedades mecánicas también os parecerá un poco tontería quizá pero creo que con los mods se ha podido hacer muchas cosas en tema de que ejércitos flotas etc reciban daño mediante eventos y mediante decisiones puede ser bastante bastante chulo otra pequeña novedad es la posibilidad de establecer la producción de la seda para ello tendremos que tener construido el edificio del estado del bosque de moreras y que nos va a dar ya bastantes bonos pero subirlo a nivel 4 nos va a desbloquear esta decisión que es algo así como pedir una toga real de seda que nos va a permitir adquirir un artefacto único que son las grandes ventajas de ser un emperador no nos dicen cuál es ese artefacto único y lo podremos pedir cada 5 años así que habrá que ver en qué consiste concretamente y qué nos da ese artefacto único obviamente pues referencias nuevamente a la seda ruta de la seda quizá se vienen cositas tenemos algunos cambios de terreno la verdad que no conozco mucho este terreno salvo que por lo general es muy montañoso tenemos algunas estepas nuevas incluso colinas si no me equivoco esta se llamaba de terreno simple como estamos viendo pues hay habido algunos cambios en el terreno hay terreno de estepas como dicen han cambiado el terreno impasable en torno a Cilicia y ha ajustado algunas fronteras de condados en el área incluyendo las baronías de Soloy y Tarsus finalmente la última novedad que le hemos estado mencionando un poco en estos últimos minutos no sé cómo lo han decidido traducir es algo así como información sobre herramientas de brillo en fin vamos a tener texto brillando en este caso en morado por el tema bizantino y vamos a poder pasar el ratón por él porque son conceptos en griego en general o conceptos tradicionales del imperio bizantino podemos pasar el ratón por encima y nos dar un pequeño texto diciendo en qué consiste esta expresión ¿no? por ejemplo aquí termina un triunfo diciendo y no y yo susurro ¿no? dice esto aquí y nos dice y nos dice es una frase del riego antiguo de la iliada de Homero que nos dice siempre sé excelente algo así ¿no? pues tenemos esas novedades a nivel de texto aquí vemos Hoi Poloi también los distintos textos destacados a lo largo de este diario de desarrollo es que es una pequeña novedad que han dicho que van a tratar de introducir también más de ellas en futuras expansiones así que nada no sabemos en qué va a consistir el diario de desarrollo la semana que viene quedan cosas como el modeo quedan cosas como los cambios mecánicos el rigor de los complots y sinceramente tampoco se me ocurre mucho más supongo que tema de arte tema de música quizá pero bueno diario de desarrollo más chicos esta semana ha sido un poco más laxos 45 minutos solo de diario de desarrollo así que nada chicos espero haberlo hecho entretenido suficientemente interesante y nos vemos en el próximo vídeo cuidaros mucho chao chao